Hoy os traigo un top de 10 libros adictivos que sé que os encantan que no vais a poder dejar de leer. ¡Empezamos! ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Jen, esto es Devora Libros y como os he dicho, hoy os traigo un super top de 10 libros que os van a encantar, de verdad. Tengo aquí todos los libros preparados y la verdad es que este mes ha sido un libro de lecturas muy muy top, nunca mejor dicho. Y claro, pues tenía que hacer sí o sí este vídeo porque es que no podía dejar pasar de recomendaros estas verdaderas maravillas. Así que vamos a empezar porque son 10 libros y no quiero que se haga tampoco muy extenso, tengo muchas cosas que contaros de cada uno de ellos, así que vamos allá con el vídeo. El primer libro que os quiero recomendar es este de aquí, El cielo de medianoche de Lily Brox Dalton y la verdad es que me ha parecido una pasada. He leído este libro por recomendación de uno de los chicos de Blackie Books, la verdad es que no hubiese sido un libro que yo hubiese elegido, más que nada por la temática porque no es un tipo de lectura que yo suela leer, pero me encanta porque este mes le he dado una oportunidad a este libro y también a otro del que ya os hablaré en el Book Call de diciembre y en el Wrap Up de diciembre y la verdad es que estoy alucinada conmigo misma de que me estén gustando este tipo de lecturas y de que me estén aportando tanto, yo pensaba que no, pues eso, que no me podrían llegar a gustar. En este libro tenemos como protagonista a Augi, perdón si no se pronuncia así, seguramente esté metiendo la pata hasta el fondo, pero es que soy pésima para pronunciar nombres y apellidos en otros idiomas, lo siento. Y este hombre es el último astrónomo del arte. La verdad es que no está dispuesto a marcharse de allí porque lo considera su casa, a pesar de que todos los demás ya se han ido porque la vida allí no es demasiado segura. Sin embargo, aparecerá una niña en escena que se llama Iris y cambiará por completo todos los esquemas, tanto del protagonista como de la novela. Y por otro lado tenemos a Sully, que anda perdida en el espacio y no sabe muy bien cómo regresar a Tierra porque de todas esas señales que manda a la Tierra no recibe contestación. Quiere volver a la Tierra junto a otros astronautas que la acompañan, pero aunque dé órdenes no recibe nada como os decía y no consigue finalmente localizar a nadie. Pero, 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 hay un pero muy importante en este libro y es que tanto Augi como Sully tienen una radio. Y hasta aquí puedo leer, no os voy a decir nada más, pero es un libro súper guay, me ha gustado muchísimo leerlo de verdad. Os recomiendo muchísimo que lo leáis porque bajo mi punto de vista es bastante adictivo, no puedes despegarte de las páginas y la historia que te cuenta de verdad hace que no te quieras levantar del sofá, así que os lo recomiendo muchísimo. El siguiente libro que os quiero recomendar, que jamás pensaríais que iba a estar en un top de libros adictivos, pues sí, sí que lo está, es este de aquí. Aquí no hay reglas, Netflix y la cultura de la reivindicación. Cofundador y el CEO de la empresa nos habla junto a Erin Meyer, que es una profesora que ha hecho muchísimas cosas importantes, sobre esa cultura de Netflix, en sí sobre la cultura de reinventarse. Hasta hace unos años, como muchos ya sabemos, no había nada que se pareciese ni siquiera a Netflix y muchísimo menos que existiese algo, pues eso, similar, ¿no? Y su creación, evidentemente, como todas las tecnologías que arrasan, supuso un antes y un después. Netflix es una empresa y una plataforma que llega a 190 países, o sea, prácticamente a todos los países del mundo, aunque nos suene remoto que pueda llegar, por ejemplo, a determinados países que podemos considerar un poco más subdesarrollados. Incluso ahí está Netflix, ¿no? Entonces es como muy loco que esta plataforma haya triunfado tanto y en tan pocos años. Porque Netflix tampoco lleva tantísimos años existiendo y es algo brutal el crecimiento que ha tenido esta plataforma y la cantidad de usuarios que tiene. En este libro se nos cuenta cómo esta empresa gana miles de millones de dólares al año. Y bueno, aparte de eso, nos exponen muchísimas ideas multimillonarias y, bueno, si os gusta todo el tema de emprendimiento, de gestión de empresas, bueno, es flipante. Aunque no te gusten esos temas, porque yo la verdad es que no estoy muy puesta en temas de empresas, me encantó leerlo, o sea, me gustó muchísimo porque te habla de unas ideas tan innovadoras y tan... Dios mío, cómo puedes pensar esto y cómo puedes hacer que algo sea tan grande, ¿no? Que yo os recomiendo muchísimo que lo leáis. Es un libro que, bueno, es así más teórico, siempre lo digo. Pero tiene unas 350 páginas, no es un libro gordo en absoluto y la verdad es que se lee bastante bien. Es una lectura muy amena, a pesar de que es un poco tocho el tema, pero me encantó, de verdad. Es un libro que también me ha parecido súper adictivo porque me lo devoré en muy poco tiempo y quería recomendaroslo. Otro libro que tampoco podía dejar de recomendaros y que es súper, súper, súper adictivo y súper emocionante leer este libro es este de aquí, La ciudad de vapor, todos los cuentos de Carlos Ruiz Zafón. Ya sabéis que Carlos Ruiz Zafón desgraciadamente falleció hace unos cuantos meses, no me acuerdo el día exacto, pero fue una noticia que paralizó el mundo y una de las trágicas noticias de este 2020. Y pues este libro recoge, bueno, como el propio nombre indica, pues esos cuentos de Carlos Ruiz Zafón en el que en algunos de ellos aparecen personajes de sus antiguas novelas. Los relatos y los cuentos, que más que relatos son cuentos, pero bueno, ya me entendéis con lo que quiero decir. Son de verdad muy bonitos, transmiten muchísimas emociones, tienen una historia detrás muy bonita también. Y sinceramente, a mí personalmente me ha gustado mucho, mucho, mucho leer este último libro, como decía antes, desgraciadamente, de Carlos Ruiz Zafón. Creo que es un broche final a toda su trayectoria y que todo amante de Carlos Ruiz Zafón creo que debería leer. Como os he dicho antes, aparecen personajes de la tetralogía del cementerio de los libros olvidados, que por cierto la tengo inacabada, solamente leí el primer libro y tengo que continuarla, espero que durante 2021 pueda hacer algún blog leyendo a Carlos Ruiz Zafón o similares, porque la verdad es que tengo muchísimas ganas. Y qué decir de este libro, que lo volveré a leer cuando ya tenga toda la historia al completo, pero que así a priori me ha encantado y que yo también lo recomiendo muchísimo, sobre todo, como os decía antes, a aquellas personas que améis por encima de todo a Carlos Ruiz Zafón. No podía faltar, por supuesto, en este top de libros adictivos y de libros maravillosos, esta fantástica y maravillosa guía de Stephen King, la guía ilustrada del maestro del terror. Es una pasada, de verdad, o sea, no puedo explicar con palabras lo que ha supuesto esta guía. No sé, o sea, es que tiene tantísimas cosas que no me daría el vídeo suficiente para hablar de todas. Si sois fan de Stephen King o si queréis conocer a Stephen King o si habréis leído, aunque sea un solo libro de Stephen King, tenéis que tenerla, porque me parece súper completa. Aquí te cuenta, pues, en forma cronológica, todas las novelas que ha sacado, también las adaptaciones que se han hecho al cine, el grado de fidelización, de, pues eso, de los personajes. Es que se habla de muchas, muchas, muchas cosas. Y lo más bonito de todo es que lo hacen de una forma preciosa, porque el libro en sí por dentro es muy, muy, muy bonito. Y creo que es que no se puede tener mejor regalo de Navidad, de verdad. Siempre me preguntáis que qué podéis regalar por Navidad. El otro día me preguntasteis varias personas por Instagram que qué os recomendaba. Y yo, sinceramente, os recomiendo mucho, mucho, mucho este libro. También cuenta detalles de cada obra, así más en concreto, luego también algunas curiosidades. De verdad, es que me parece de lo mejorcito que hay en el mercado sobre Stephen King. Evidentemente, sin contar las novelas que ha sacado, lógicamente. Está muy, muy chulo, muy, muy chulo, muy, muy chulo este libro. Y la verdad es que es uno de los mejores que tengo en mis estanterías. Estoy deseando colocarlas de nuevo y ponerlo así en un sitio bonito, porque me parece una edición espectacular. El siguiente libro que os voy a recomendar es este de aquí, La niña del andén. Una novela basada en una conmovedora historia real de Gil Thompson. Creo que lo he pronunciado bien. Y bueno, antes de recomendaros este libro, de deciros de qué trata, de que, bueno, más o menos ya lo sabéis, por todo lo que significa la portada y porque ya lo comenté en el book haul, os voy a decir que tenéis que leer este libro, de verdad, tenéis que leerlo. Os va a maravillar. Es un libro que está escrito a la perfección, maravillosa historia, todo, todo. O sea, lo tiene todo este libro. Y sobre todo, si os gustan los libros de la Segunda Guerra Mundial, de los nazis, del holocausto, tenéis que leerlo. Una parte de este libro se ambienta en Praga, donde conoceremos a una de nuestras protagonistas, llamada Eva. Esta mujer teme porque la guerra algún día le arrebate a su hija Miriam, por lo que decide, sin consentimiento de su marido, mandarla lejos para que nadie pueda hacerle daño. Concretamente, la mandará a Inglaterra, a Londres. Y la verdad es que es muy, muy dura esa escena cuando estás leyendo cómo la sube en el tren, sabiendo que quizá nunca más la vuelva a ver. Es una decisión muy difícil y la autora lo refleja muy, muy bien con las palabras y te hace tener un nudo en el pecho continuamente y de verdad se te ponen los pelos de punta leyendo algunas escenas. Es un libro bastante escalofriante, bajo mi punto de vista, bastante duro de leer. Y bueno, luego por otro lado tenemos, a unos kilómetros más al oeste, concretamente como os he dicho, en Londres, a otra de las protagonistas principales y en esta ocasión entrará en primer plano Pamela, que trabajará como voluntaria buscando familias a esos niños que llegan huérfanos, digamos, entre comillas, a la ciudad. Esta es una historia que está basada en hechos reales y la verdad es que, si ya, por si me gustan este tipo de historias, si me dicen que están basadas en hechos reales, yo ya es que, vamos, doy mi vida, de verdad. O sea, me encantan los libros basados en historias reales y este de verdad te remueve todo el cuerpo. O sea, de verdad, se me acaban de poner los pelos de punta de imaginarme otra vez muchas de las escenas de este libro. Y bueno, pues en conclusión diría que este libro es un homenaje a todos aquellos niños que sufrieron, pues, los crímenes del holocausto. También que se salvaron gracias a la huida en muchos trenes. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, este libro trae notas de autoras. Sí que es verdad que son bastante cortitas, pero dice cosas bastante interesantes y muy, pues eso, muy que te toca la fibra sensible. Así que os recomiendo muchísimo, muchísimo La niña del andén. Otro libro bastante interesante y que creo que os va a alucinar si lo leéis es este de aquí, La mujer sin nombre de Vanessa Monfort. Este libro era el primero que leía de la autora, pero sin duda después de haber leído este, que por cierto también me ha parecido bastante adictivo, seguramente haya otras ocasiones en las que las vuelva a leer. Una de las protagonistas claves de esta novela es Noelia, que es una directora teatral. Para hacer una de sus obras llamada Sortilegio en memoria del dramaturgo Gregorio Martínez, tiene que informarse mucho para que todo salga a la perfección y a medida que va indagando se va dando cuenta de muchas cosas interesantes. En primer lugar se percata de la relación que había entre Gregorio Martínez y su esposa o su mujer, como queráis llamarlo, María. Pero sobre todo descubrirá un secreto que lleva oculto muchos años y que tiene que ver con María. Esta mujer que fue, como os he dicho antes, la mujer de este hombre de dramaturgo, de Gregorio Martínez, es una mujer que luchó muchísimo por dedicarse y por trabajar en aquello que le movía y que le emocionaba. Es una novela, la verdad, que está cargada de sentimientos positivos, también algunos negativos, me refiero que hay unos altibajos de emociones en todo el libro. Ah, y se me olvidaba también decir que en el libro salen algunos personajes muy conocidos como Bajín Clán o Juan Ramón Jiménez, que todos alguna vez hemos escuchado hablar sobre ellos o que hemos estudiado en el instituto, colegio, etc. Esta historia es una historia real, me ha gustado muchísimo, siguiendo también con el hilo de la anterior lectura que os he recomendado. Esta historia real me ha puesto los pelos de punta, me ha emocionado muchísimo y creo que la autora ha tenido mucho valor a la hora de escribir este libro. Es un tema muy delicado que hay que tratar con mucha delicadeza y ella lo ha hecho a la perfección y creo que ha cuidado mucho la obra, le ha transmitido muchísimo mimo y muchísimo cariño para reconstruir a todos esos personajes de una época bastante delicada y bastante compleja. Así que sin duda os recomiendo mucho que leáis este libro, es un libro que me ha sorprendido para bien, no me imaginaba que iba a ser una novela de este estilo y la verdad es que me ha dejado boquiabierta, de verdad. Os la recomiendo muchísimo, he leído muy muy buenas opiniones de ella y bueno, si la habéis leído dejadme en comentarios que os ha parecido a vosotros, pero a mí me ha encantado. El siguiente libro que os voy a recomendar también es un libro maravillosísimo que evidentemente es una autora que a mí me encanta y tenía que estar también en este top 10. Es este nuevo libro de aquí de Megan Maswell y se titula A qué estás esperando. Por cierto, se me olvida siempre decirlo en algunos vídeos, pero os dejo todos los links de todos los libros que van a salir en este vídeo en la cajita de información y en el comentario fijado. Como os decía, como no podía ser de otra manera, este nuevo libro de Megan Maswell me ha encantado y me ha vuelto completamente loca. Esa mezcla entre lo erótico y lo romántico es que a mí me gusta muchísimo. Por supuesto también unido a esta narrativa que le caracteriza, que es muy ligero de leer, es un libro que te atrapa, es un libro que devoras en muy pocas horas y a mí de verdad nunca, nunca, nunca un libro de Megan Maswell se me ha hecho pesado, al contrario, me parece que sus libros son muy adictivos y que no te puedes despegar del papel en ningún momento. En esta ocasión tenemos como protagonista principal a un hombre, bueno, más bien un chico, un chico joven que se llama Khan, que es piloto y además es hijo del dueño de una empresa aeronáutica. Y bueno, pues este protagonista, Khan, es un hombre, pues el típico hombre guaperas que es perfecto, que tú lo miras y dices, Dios mío, ¿cómo puede ser así? Algún fallo tiene que tener, es guapo, simpático, atento, o sea, lo tiene todo, es como el hombre perfecto, ¿no? Pero para él no todo es el físico, todas las chicas con las que él ha estado anteriormente han sido siempre, pues eso, muy guapas, el típico, la típica figura también perfecta, pero por dentro estaban vacías y la cabeza pues no les daba para más y lo que él no quiere es tener una persona así en su vida. Él quiere encontrar a esa chica, a esa persona que sea, pues interiormente bastante grandiosa, digamos. De modo que conocerá a Sonia, que es una empresaria que se dedica al mundo del modelaje y también a la organización de eventos, pero sí que es cierto que aunque al principio hay ahí tilín, tilín, llega un momento en el que no le termina de llenar, no es lo que realmente él está buscando y aunque le gusta, hay cosas que fallan. Pero claro, las cosas cambian cuando hay algunos chicos que le empiezan a entrar a Sonia y que empiezan a, pues eso, a intentar ligar con ella, intentar, pues estar con ella, ¿no? Entonces eso a Khan le pone muy celoso y hasta aquí puedo leer. Es una novela muy divertida, es muy erótica, muy más 18, es una novela que a mí me ha mantenido atrapada de principio a fin, así que os recomiendo muchísimo, muchísimo que leáis este nuevo libro de Megan Maswell. El siguiente libro que os voy a recomendar es este de aquí, No digas nada, de Patrick Raden. La verdad es que tal cual pone aquí, o sea, lo dije en el bujol, no sabía cómo iba a ser este libro, pero ahora ya lo he leído y puedo afirmar que esta faja tiene muchísima razón. Es el mejor libro del año 2019. Ya os digo que a mí me cuesta mucho decidir si es el mejor o es el peor, pero sin duda es uno de los mejores libros que me he leído en mi vida. Este libro es impresionante, con mayúsculas y en negrita si hace falta, o sea, no tengo palabras para describirlo. Es un libro que además está muy, 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 muy bien documentado, que describe a la perfección, bajo mi punto de vista, el conflicto que ha existido durante muchos años y que sigue existiendo, desgraciadamente, en Irlanda del Norte. Retrata muy bien lo que es el terrorismo, el ira, el miedo, la inquietud, en fin, un montón de sensaciones y un montón de emociones que se te vienen a la cabeza con este libro. Es también muy adictivo, por eso lo he querido meter en este top, porque a mí me ha atrapado también de principio a fin. Y este libro trata la trama de una forma diferente a otros libros que he leído. Me refiero a que para tratar este tema lo hace a través de un secuestro de una mujer viuda que vive en un barrio católico de Belfast y que tiene a su cargo a 10 hijos. Es que de verdad no os quiero contar mucho más de este libro, porque quiero que lo leáis y que lo disfrutéis por vosotros mismos. Es un libro que hay que saborear, es verdad que no se puede leer deprisa y corriendo, hay que saborearlo, hay que tener calma para leerlo, hay que también interesarte por el tema, evidentemente si no te gusta este tema no lo leas. Pero lo que sí os aseguro es que si decidís leerlo y si decidís darle una oportunidad os va a encantar. No sé si lo habréis leído, pero a mí me ha parecido increíble. Una de las guindas del pastel de este vídeo, o sea, no ha terminado todavía, pero es que de verdad para mí es la guinda del pastel, es este libro de aquí, Madre mía de mi vida y de mi corazón. Es Notas al pie de Gaza de Joe Sacco, es otro libro que me ha dejado sin palabras, de verdad, os digo que de verdad, en serio, es que este mes he tenido lecturas muy muy buenas y estas han sido algunas de ellas, pero es que no sé, o sea, no sé cómo he podido tener un año tan tan bueno de lecturas, apenas he leído libros que no me hayan gustado y eso es genial, porque me conozco a mí misma, sé más o menos qué libros me gustan y dedico tiempo a esos libros que más quiero leer, ¿no? Pero es que algunos son de verdad verdaderas maravillas que yo no diría que eso se podía escribir de verdad y que no se podía crear algo tan maravilloso. Esta es una novela gráfica de lo más espectacular, mirad aquí cómo es por dentro, es en blanco y negro, pero es brutal. Tenía muchas ganas de leerla porque ya sabéis que a mí estos temas me tocan mucho la fibra sensible y que, pues bueno, que me gusta leerlo porque sí, porque me gustan estas historias, pero la verdad es que si yo tenía las expectativas aquí, ahora, vamos, después de leerlo han estado aquí, han superado con creces mis expectativas. El autor, que es periodista y también dibujante, nos narra una historia en esta novela gráfica sobre la crueldad del ser humano y también sobre todos los crímenes que se han cometido y se siguen cometiendo en la Franja de Gaza. De verdad, tenéis que leerlo, súper, súper, súper recomendado. El siguiente libro que os quiero recomendar es La Reina del Grito, de Desiree de Feth. Y este libro también es un libro que tenéis que leerlo, es un libro muy finito, a ver, no es tan finito, pero sí tiene menos de 200 páginas, 190 páginas y explora todos los miedos que sentimos las mujeres, desde salir solas a la calle, de no ser aceptadas, de nuestro cuerpo, de la maternidad, inseguridades, en fin. O sea, no es el típico libro que te puedes encontrar en las revistas de moda y tal, que te vienen como suplemento. No, 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 o sea, va mucho más allá. De hecho, es un libro bastante complejo de explicar porque también es un poco complejo de entender en el sentido de que relaciona todos esos miedos con el cine porque, bueno, lo pone aquí detrás, que Desiree es una de las críticas más importantes del cine del terror, entonces nos hace como, pues eso, comparaciones, ¿no? Y nos intenta asemejar unos miedos de la vida real con los miedos de las películas, en fin, es muy interesante de leer. Además, las descripciones son maravillosas, no sabía que esta autora escribía tan bien. Y además también es un libro que ha dado mucho bombo en las redes sociales, lo habréis visto muchísimo, yo por lo menos lo he visto muchísimo en las redes sociales y la verdad es que no es para menos, o sea, me creo que tenga esa repercusión porque se lo merece totalmente. Así que ya sabéis que este libro es imprescindible y un más, como se diría en inglés, en la vida de cualquier lector. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Ante todo, muchísimas gracias a todos por verme y en especial a mis chicas de Patreon. Ya sabéis quiénes sois, es que no tengo aquí el móvil a mano ni el ordenador para deciros vuestros nombres, pero de verdad, gracias de corazón. Y si os ha gustado el vídeo, dadle like, si queréis suscribiros por aquí abajo y nos vemos en el próximo vídeo con un montonazo de novedades más. Os envío un besazo enorme para todos. ¡Gracias!